¿Qué tal Crats? Para la explicación de este forzaje, la carta que queremos forzar está en la parte superior, en este caso es el haz de picas y le decimos al espectador que nos diga alto cuando quiera, ya sea por un reflejo o nosotros cortamos un montón pequeño y lo volteamos noten que si lo hacemos una vez, el haz queda volteado pero si lo hacemos por segunda vez, en este caso cortamos más abajo de las que volteamos volteamos otra vez y ahora el haz será la primera carta volteada que quede y así es el forzaje para que quede más claro, volteamos el forzaje inflamos el espectador, no sé si es alto cuando quiera volteamos, lo hacemos por segunda vez y volteamos el siguiente paquete deslizamos la que nos detuvo el espectador y ahora ésta quedaría volteada y es la primera que nos dijo el espectador bien, eso sería todo por hoy, hasta pronto Crats deslizamos la vista entonces tenemos unas